Déjame tirar, me avisa. Estamos aquí dando de comida a los peces. ¿Dónde se fueron? Mira. Mira, mira que enfrentado, mira que enfrentado. Hombre, caí por favor. Mira, peces tigres. Mira. May, may, may. Mirate. No, aquí no. Mira los pájaros atacando. May, 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 may. Los peces, no, los peces no pican. May. No voy a hacer nada. No tengo una palabra. Recuerden que los clavados son por el otro lado. Te vas a tirar para acá, pero el traba aquí. Es una excepción. No puedes ir clavando, a ver. ¿Aquí son los clavados? No. No, es para allá. Yo no me voy a tirar. Mira, no salió. No, si te vas a tirar para allá. Mira, desapareció. Desapareció. Mira. Ya no me está salgando. Algún día va a salir. Mira, acá, ¿ves esto que está por allá abajo? Son más grandes, son como azules. Mira, mira los azulotes. Mira, mira, sal ya. La última vez que yo vine catamaran, yo voy a ver unos peces así. Este, como Doris, pero más grandes. Así que, vamos ahorita norteando de nuevo, para ver los peces azules, esos que hacen lo mismo que estos, pero se ven más bonitos. Nos vemos. Bye. Bye.